Pequeñas cosas En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser No llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Haría todo por tenerte hoy Junto a mi Olvidar el pasado Que nos separó Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquella flor Aquella flor Aquel beso Aquel adiós No son viejos momentos Que se olvidan con el tiempo Y mueren Sin una razón Ha sido imposible Ha sido imposible Sacarte de mi ser Llevo grabados Llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Daría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que nos separó Es que no puedo Sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí Arrepentido Es que no puedo Sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando crecía tu calor Con toda pasión Y como no me pude No me pude dar cuenta De esas pequeñas cosas De esas pequeñas cosas He tratado de creer He tratado de creerme Que lo que yo siento No es amor Es que no puedo Sacarte de mi mente Pequeñas cosas Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Son difícil de olvidarlas Pequeñas cosas 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 ¡Gracias!